Bueno, hay revuelo en Belgrano, parece que hay algunos despedidos también, ¿no? Sí, hay alguna versión. Hay alguna versión que habría despedidos, tal como lo había anticipado el... ¿El asesor? El asesor habló de 50. Se dijo que, claro, que la expectativa... Pero, ojalá que no sea... Mucho, sí, ojalá que no. Mira, sale el salilón. Ojalá que no, ojalá que no, porque la verdad que Belgrano, tanto como Belgrano, talleres, institutos, tienen muchos empleados, mucha gente que vive... Claro, es un trabajo. ...de distintas dependencias del club. Y en este caso, bueno, el asesor decía que... No nos olvidemos que Belgrano va a cobrar la mitad de lo que cobró... De lo que cobró. ...de la televisación en esta temporada de la B nacional que se va a iniciar en agosto. El año pasado cobró 80 millones de pesos, para decir una cifra redonda. Y este año, el campeonato que viene, va a cobrar 45, 40, 45, es decir, exactamente la mitad. Y eso va a obligar a reducir mucho los costos en el ámbito del gran club de Albert. Y hay una versión, como decía el asesor, que van a ser despedidos. Y nosotros decíamos de acá, ojalá que no, que la cifra no sea esa. Bueno, hay una versión muy fuerte sobre la prescindencia de un tipo muy importante en esta última etapa en el ámbito de Belgrano, como Abraham Rufail. El turco Rufail, que ha sido un tipo, uno de los hombres claves en la cuestión futbolística. Un tipo que sabe muchísimo de fútbol y que últimamente estaba un poco condenado al ostracismo. Lo tenían, se había distanciado de Armando Pérez, se había distanciado de esta conducción que encabeza el señor Franceschi. Y estaba ahí ocupando un lugar en el club sin ningún tipo de protagonismo. Y hay una versión de que habrían prescindido o van a prescindir de él. Bueno, como él, un tipo muy valioso y muy importante. Hay mucha gente que seguiría el mismo camino con lo que significa las arcas de la tesorería pirata. Esto es lo que sucedió en la asamblea de anoche. Y también fue bastante tumultuosa la salida de Jorge Franceschi. Cuando se fue, ya en los primeros minutos de hoy, la gente que lo esperó a la salida, insultándolo, cosas que obviamente no estamos de acuerdo. No podíamos, la agresión verbal, pero un poco el malestar y la bronca de los socios de Belgrano, que fue, digamos, evidenciada anoche en esta asamblea. Mucha gente. Ahí se mezcló todo, el descenso, todas las cuestiones que han ocurrido en los últimos tiempos, cerca de un millar de personas. O más de mil personas. Acudieron a la asamblea, que estuvo, como decíamos hace un rato, bastante calentita. No hubo incidentes de consideración, felizmente no hubo violencia, que se sepa violencia física, pero sin mucha agresión verbal. Muchos insultos para la comisión directiva. Reitero que encabeza el señor Franceschi, que se fue envuelto en la bronca, en los insultos y en el repudio de una buena parte de la masa societaria del Club Atlético Belgrano. Bueno, acá me acaba de entrar un WhatsApp del asesor. Sí. Dice, en su propio domicilio, desde las 9 y 30 de la mañana, está reunido el señor Ledesma con un grupo muy importante de colaboradores. ¡Epa! ¿Estarán elaborando alguna estrategia? ¿Por qué? Porque él había dicho que Ledesma estaba... Y Ledesma quedó con esa espina clavada con la que tuvo que ir después de la quiebra. Había sido una reunión en la casa del Ledesma. Sí, bueno, la verdad no sé. No sabía. Esta mañana dijo que Ledesma no lo atendía porque estaba cuidando. Cuidando a una nietita. Una nieta. Ahora parece ser que está reunido con colaboradores. Con gente del entorno. ¡Algo! Bueno, muy bien. Otro que se postura es Santiago Montoya. Hay que ver que va a ser Luis Partime. Claro, Luis Partime. Luis Partime tiene una... Pide la unidad, Luis Partime. Una ascendencia muy importante en el ámbito de la comunidad pirata. Los silbaron también a Luis Partime. Algunos lo aplaudieron y otros lo silbaron, ¿no? Y bueno, y entonces... Pero ahí, bueno, hay que ver. Está difícil. El equipo pidió la unidad y dijo algo muy concreto. Sí. Que también le dijo a la asesora que se lo dijo. Si no hay unidad y no arroba un buen equipo, este campeonato que viene va a tener ocho descensos. Con lo que significa el riesgo de caer un pendaño más abajo sería tremendo para el mundo. Tremendo, tremendo. Sería tremendo. Ya está, ¿quieres? Sí, sí. A Caminito. Claro que fue dolorosísimo. Es como el Dakar en bicicleta. Claro. Fue muy doloroso. Imagínate de caer esa divisional es tremenda. Tremenda. El desgaste y lo que hay que andar en todos los estadios del país. En todo el país.